Asuntos muy delicados, pero todo, o en la mayoría de los casos, con el afán de perjudicarnos. El caso más claro es el de los jesuitas asesinados, lamentablemente, que nos dolió mucho en Chihuahua. Inmediatamente la campaña en contra de nosotros, el único prudente, porque es un hombre con convicción, es un verdadero cristiano, uno de los mejores papas que ha habido en la historia de la Iglesia Católica, fue el planteamiento de Francisco, del Papa Francisco. Otros, incluso ahí en Chihuahua, que saben muy bien lo que sucedió, no fueron capaces de decir, esto se origina porque las autoridades locales protegieron a esta persona y aunque había orden de aprehensión, actuaba con absoluta libertad y participaba en política, pero como ayudaba a los partidos conservadores, tenía protección o actuaba con tolerancia. Pero eso no son capaces de decirlo los sacerdotes, y no generalizo. Y esas expresiones de que ya no nos alcanzan los abrazos, ¿qué quieren entonces los sacerdotes? Que resolvamos los problemas con violencia, vamos a desaparecer a todos, vamos a apostar a la guerra. ¿Por qué no actuaron cuando Calderón, de esa manera, por qué callaron cuando se ordenaban las masacres, cuando se puso en práctica el Mátalos en Caliente, cuando se decía a los altos mandos del Ejército, ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos? ¿Por qué esa hipocresía? Eso no se debe permitir a nadie y mucho menos a un religioso, sea pastor de una iglesia evangélica o sea sacerdote, o sea sacerdote, la verdad, y cuidado con la politiquería, una cosa es que tengan simpatía con los partidos conservadores y otra cosa es la mentira y la calumnia y el levantar falsos testimonios. Francisco excepcional y es la primera vez que un papa actúa con respeto a un proceso de transformación en México. Gracias.